Soy enamorada de tu sonrisa, mi desangirá y la tienda Hoy te declaró mi amor puro y sincero Cállate mi chiquito, cállate con un dueño puesto para verte Hoy te miras más extraña y dice Todo mi amor te declaré, mi tiempo te declaré Y con mi corazón te amaré Todo mi amor te declaré, mi tiempo te declaré Y con mi corazón te amaré ¡Esa prosa! En cada momento, en todo el tiempo Así no estés a mi lado Te daré amor puro y sincero ¡Salud, Tino Ávila! Porque un 20 de enero juramos amaremos, vida mía ¡Se abra, dice! Bajo la lluvia, mi amor, te entregue mi corazón Con un beso curia, mi amor, te entregue mi corazón Con un beso curia, mi amor, te entregue mi corazón ¡Esa vuelvecita ahora! Bajo la lluvia, mi amor, te entregue mi corazón ¡Vamos con esa prosa! ¡Con tan solo un beso! ¡Ah! Te juré amor eterno Y eso, y eso no fue tu destino ¡Ese zapateo, tibatero! ¡Soposición del que maestro! ¡Alecida su espíritu! ¡Hurria! ¡Venga los aplausos para Moray Marias! ¡Qué bonita!